¡Gracias! Pizano y va, se replicó con 5 San Martín, vino Pizano Pizano por bajo, Montenegro, gran pase Miranda, como yo que vos le doy ¡Miranda! ¡Apenas afuera! ¡Apenas afuera el Lolo! ¡Qué buena triangulación de Independiente con Parra, Montenegro Pizano y una largue para que le pegue Miranda desviado Están pasando rápido por el medio, hay espacios Los dos equipos tienen un molde defensivo que favorece al ataque contrario Y ya vimos en las últimas dos oportunidades como Miranda se movió por izquierda a espaldas de Quiroga y a espaldas de Álvarez también La elaboró desde la derecha Independiente para que Miranda, mano a mano, se pierda la posibilidad Montenegro fue el que lo asistió en una jugada en la cual Independiente salió rápido Recibe para Zapata No le dio Zapata, era para darle Llega Vallés, centro de Vallés No puede Zapata, sacó Mati Este le va a dar, Vidal ¡Ardente! No llegó a complicar Ardente pero vale el intento de Vidal Fue muy buena Damas y caballeros Final de la primera parte en San Juan El Uruguayo Gran relator Va sacando la pelota en el segundo tiempo Montenegro Tiene lugar Independiente escapa El Mago Allí está Harry La hizo bien Montenegro Va el Rolfi El Rolfi ¡El Rolfi! Y este va a sacudir aprovechando el viento A favor, sí señor Saca desde la valla para San Martín de San Juan El Rolfi Pelota buena para Pizano Se mandó de punta Ahora para que pique Parra Demora un poco Pizano esperando compañía Lo espera Zapata Le tiene que dar ¡Zapata! Y Ardente En una bolada espectacular Una buena llegada de Independiente Ardente Evitó el gol Así, así Juega el Rolfi Esta vez se enchufó Pizano Se le movió Parra Le llevó la marca Por detrás Zapata Se escapó de Bogado Y aquí empieza a estar la clave San Martín no regresa Montenegro pateó dos veces Y ahora le tocó a Zapata Ardente respondió muy bien De Felipe Les debe haber dicho a los futbolistas de Independiente Vieron que San Martín Se saca el problema de encima Damas y caballeros Final En San Juan San Martín cero El rojo El campeón de América Tantas veces El rey de Copa cero El rey de Copa cero